¿Qué hace política? Le tiene que interesar el poder. A los alemanes les interesaba poner un tren a Lenin para que desestabilizara Rusia. A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Yo tengo la esperanza de que los poderes mediáticos latinoamericanos vinculados a gobiernos de izquierda se tomen en serio e intervenir en Europa. Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. Y estamos en momentos de excepcionalidad. No tiene que ver con establecer alianzas con nadie, sino con empujar las contradicciones que tienen los adversarios. Un discurso que aprovecha de alguna manera esas grietas que aparecen en momentos de excepcionalidad como este. La palabra democracia mola, por lo tanto habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado no mola nada. No hay manera de vender eso. Estás disputando la democracia cuando dices, si está gobernando la troika europea, aquí no hay democracia, aquí lo que hay es efectivamente una dictadura. Parar un desahucio es un acto de propaganda política. Como poner una bomba. Es disputar el significado de las cosas. Es decir, la democracia está aquí defendiendo esto. Si vienen unos bomberos y dicen, nosotros no desahuciamos a la gente, estamos para proteger a la gente, no para desahuciarla, es propaganda política. O sea, es importante que en los desahucios de la PA haya cámaras de televisión. Es decir, la PA ha conseguido que a la mayor parte de la gente le parezca más importante el derecho al uso y disfrute de una vivienda que la propiedad sobre la misma. Hay que ocupar todos los espacios. Hay que ir al equipo de fútbol, al rugby, controlar las asociaciones deportivas, controlar el grupo de teatro haciendo un tipo de obras de crítica social que se relacionan con la práctica del movimiento. Hay que hacer música, hay que hacer ciclos de cine. Lo que permite además que después las movilizaciones, o sea, que cuando haya una huelga, la huelga sea de todos y no de los cuatro zumbados de la asamblea. En definitiva, un gobierno progresista y por el progreso de aquellos que más lo necesitan. Bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo, pues están en contacto con la resistencia y esa resistencia tan necesaria. Y ahora más que nunca después de escuchar lo que dice Pablo Iglesias. Y además lo que dice, cómo lo está aplicando en este país. Cómo está implantando un Estado comunista a marchas forzadas. Vamos más rápido que la propia Venezuela. Todo un escándalo y mientras tanto el país callado, el país sin reaccionar. Amigos, algo nos tenemos que hacernos mirar. Hoy tenemos un auténtico programón donde vamos a hablar de esos desarrapados que están destruyendo las estuatas. Y sobre todo las estatuas del legado español en América. Y sobre todo vamos a hablar de Juan Luis Cebrián, ese señor que está dando en el clavo y está diciendo la verdad. ¿Cuál es la verdadera relación del gobierno de Maduro con el gobierno de España? ¿Qué es el pegamento que los une? Al parecer, el señor Zapatero. Además, hoy tendremos con todos nosotros a los mejores. Como todas las semanas, con nosotros estará el gran Carlos Cuesta. También estará en el Mundo al Rojo nuestro querido profesor Don Pío Moa, que nos va a hablar de ese revisionismo histórico que empieza a aparecerse ya en todo el mundo. También José Luis Escobar, que nos va a hablar de esa demanda. Fernando Simón, que va para adelante. Ahí tenemos al profesor Fernando López Mirones. Y hoy lo tendremos aquí, en el Proacto, al gran Roberto Centeno. Don Centeneitos también. Vamos a hablar con Rad Salán y su nuevo programa que se va a emitir aquí, en Distrito Televisión. Donde ustedes van a poder aprender, amigos, lo que son las religiones. Tanto la cristiana, la islámica como la judía. Vamos a dedicar este programa a todas aquellas personas que han colaborado y siguen colaborando con el Distrito. A todos esos miembros del Club Patriótico, del Club Patriótico de YouTube. Y todas esas personas que han hecho sus donativos. Este programa, amigos, va por vosotros. Porque lo merecéis. Porque gracias a vosotros, Distrito Televisión ha seguido y seguirá en estas situaciones tan difíciles para los medios que están siendo, de alguna forma, dejados de lado por las instituciones. Porque aquí, amigos, no recibimos ninguna ayuda de ninguna institución. Y, lógicamente, han sido ustedes los que nos están ayudando. Por eso esta televisión es para ustedes. Por eso este programa es para ustedes. No para los politiquillos de tres al cuarto. No. Vamos a contar la verdad porque a nosotros nos interesa a ustedes. ¿Dónde nos pueden ver? Pues, amigos, en la TNT de Madrid, en la Frecuencia 57, en la 8 Mediterráneo en Valencia, en la 8 de Zaragoza en Aragón, en el Canal 10 de Tenerife, en las Islas Afortunadas en Canarias, también en la 12TV en Sevilla. Si ustedes no están en estas comunidades autónomas, pueden vernos en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es, en las redes sociales, en Twitter, arroba Mundo al Rojo, o hashtag Mundo al Rojo, en Facebook, Distrito Televisión, y en YouTube, en Distrito TV. Un fuerte abrazo a nuestra querida moderadora, Mari Carmen, y un fuerte abrazo a todas las personas que están suscritas a nuestro canal y que nos están viendo en este momento. Un abrazo porque lo merecéis de verdad. Ahora, recordaros dónde pueden mandarnos sus denuncias, en el teléfono de WhatsApp, en el 669-728-673. Y vamos a empezar porque son muchísimas las cosas que tenemos. Vamos a salir más fuertes, amigos, vamos a salir más fuertes. Tenemos a miles de personas en el paro, millones, con los actos hemos llegado a tener hasta 9 millones de personas en el paro. Han muerto 50.000 personas, el país, las instituciones están siendo asaltadas por el comunismo bolivariano, pero sin embargo, vamos a salir más fuertes. Y ese es el eslogan que están transmitiendo Pedro Sánchez y los comunistas a la sociedad española. Una sociedad española que está como adormecida. No sé qué le pasa, no sé qué le pasa. Parece que no hemos vivido lo del coronavirus, que esto ha sido un sueño, una ensoñación, como decía la sentencia del señor Marchena respecto al golpe de Estado del 1 de octubre. Pues no, aquí han muerto 50.000 personas. 50.000 personas que no son respetadas por el presidente del gobierno español, el cual dice que va a hacer un homenaje a 27.000, dejando de lado a más prácticamente la otra mitad. Ahora, eso, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Que este país respeta a sus muertos? Un país que no respeta a sus muertos es un país sin ningún tipo de dignidad. ¿Y nosotros queremos ser unos indignos para vivir en este país? ¿O que este país sea un indigno para nuestros mayores que han muerto? Esto es lamentable, amigos. Tenemos que decir hasta aquí, Falconetti, hasta aquí. Si no eres capaz ni de contar los muertos, Falconetti, vete. Vete de presidente del gobierno. Porque no hacer homenaje a todos aquellos que han muerto por la ineptitud, por la falta de previsión y por todos los motivos que hemos contado aquí, por activa y por pasiva, yo creo que es denigrante. Denigrante para la nación, denigrante para las personas de buena fe y denigrante para los muertos y sus familiares. Pero, sin embargo, salimos más fuerte. ¿A que sí, Falconetti? Salimos más fuerte teniendo alcoholetas en el CNI. Por cierto, no sé qué pinta el vicepresidente segundo de Asuntos Sociales en el CNI. ¿Qué asuntos? ¿Qué asuntos tiene que tratar el señor de Galapagar? Ese que tiene que coger a los mejores guardias civiles para proteger su casa. ¿Qué asuntos tiene que tratar en esa comisión del CNI? Porque yo no sé qué asuntos de alto espionaje y de secretos de Estado tienen que ver con los asuntos sociales. O, sin embargo, el señor Iglesias lo que quiere controlar es el espionaje porque, al final, presuntamente él es un hombre de paja de un gobierno extranjero como puede ser la Venezuela o el Irán. Y, desde el CNI, Pablo Iglesias controlará nuestros servicios de espionaje. Ese CNI que ha sido perturbado, la ley que decía que Pablo Iglesias no podía ser miembro del CNI, no podía, pero el señor Sánchez, aprovechando el estado de alarma, le ha metido por las puertas de atrás. Y ahora le va a dar información que no le corresponde porque solo pueden recibir información que tenga que ver con el trabajo que hacen. No sé qué secretos de Estado tienen que ver con los asuntos sociales. Ojo, porque, amigos, el asalto a las instituciones, el deterioro de las instituciones es brutal. Y luego vemos lo que está pasando con esos viejosos desarrapados que están asaltando, derribando las estatuas de Colón, de Oñate, en América, concretamente en Estados Unidos. Aquí se ha impuesto que el más tonto parece que es el que tiene razón. El más ignorante es el que hay que seguirle. Es un revisionismo histórico, fanático y absurdo, impuesto por la izquierda y la otra izquierda. Y, lamentablemente, en Estados Unidos, el Partido Demócrata, que se suponía que era un partido normal, se está uniendo a esta basura mediática y política para derribar a Donald Trump. Y, de esa forma, no solo van a derribar lo que son los principales pilares de Estados Unidos, sino también su legado. Y su legado tiene que ver mucho con España. Porque hay que recordar a esos analfabetos funcionales que fue España la que controlaba dos tercios de Estados Unidos y la que llevó la civilización a los Estados Unidos y la que protegió a los indígenas en Estados Unidos. Cosa muy diferente que hicieron, por ejemplo, los anglosajones. Sin embargo, es todo lo mismo. Ante esta chusma es imposible razonar. Por eso, chapó con el señor Donald Trump, que ha dicho que se van a acabar estos disturbios sí o sí. Cueste lo que cueste. Y, por último, lamentable el señor Franco. El señor Franco que dice que tienen que hacerse con el dolor de los familiares y capitalizar el dolor de los familiares y de los muertos para atacar a Madrid con el tema de las residencias. Un escándalo. Franco, ese que decía que tenía la carrera de matemáticas y no tenía nada, ahora quiere capitalizar el dolor de los muertos y de los familiares de los muertos y de las personas que han sufrido el coronavirus para hacer política. ¿Se puede ser más miserable? Pues seguramente que veremos cosas todavía peores que las que les acabo de contar. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, amigos, vamos a continuar porque son muchas las cosas que tenemos que contar y concretamente tenemos que hablar de lo que ha dicho el Congreso de Diputados Falconetti. Patético, como siempre. Ese señor, amigos, que no sabe contar ni los muertos, pero sin embargo dice que ha salvado a 450.000 personas. No, hombre, Falconetti, no. Ha salvado a todo el mundo del coronavirus. Si es que tú, genio de figura, hasta la sepultura. Vamos a escucharle y luego lo comentamos. Pensaba que venía usted a tender la mano al gobierno para llegar a acuerdos, señor Casado, y nos encontramos con lo mismo de siempre. Usted pregunta por la gestión y las consecuencias del gobierno de España en relación con la pandemia. Yo le voy a responder. Mire, no solamente la gestión del gobierno de España, yo diría del conjunto de instituciones públicas y, sobre todo, agentes sociales, empresarios y sindicatos. Y los ciudadanos españoles hemos logrado muchas cosas durante estos tres meses de pandemia. En primer lugar, hemos evitado la destrucción de millones de puestos de trabajo y también de empresas. Ahí están los ERTEs. En segundo lugar, hemos asistido a los colectivos más vulnerables. Ahí está, por ejemplo, como clave de bóveda, el ingreso mínimo vital. Y, sobre todo y ante todo, señoría, con el estado de alarma y el confinamiento, hemos salvado miles y miles de vidas. Pero, ¿cómo se puede ser tan necio? Me puedo decir muchos calificativos. ¿Que ha salvado miles y miles de víctimas? ¿El principal responsable de no haber tomado medidas a tiempo para evitar el contagio masivo del coronavirus y evitar miles y miles de muertos? O sea, que este tipo salga ahora diciendo que está orgulloso con la muerte de 50.000 personas porque no ha muerto el resto de los españoles, dice. O sea, ¿eso es un éxito o es un fracaso? Pero, ¿a qué nivel tan vomitivo ha llegado la política española cuando sale una persona que es responsable político de la muerte de 50.000 personas por no hacer nada y por lo que ha hecho, hacerlo todo al revés? Y dice que está muy orgulloso. Amigos, la política española está en el guano. Y está en el guano porque no sabemos de qué estercolero hemos sacado políticos como este y como otros que la acompañan. Esto es patético lo que está pasando. Y yo digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar ustedes sentados esperando a tomar el mando de este país, amigos? Esa es la pregunta que les dejo a todos ustedes. Porque, por un lado, hay gente que está actuando. Y desde aquí les felicito. Lo puedo decir. La sociedad civil, sí, que está actuando. Con miles y miles de denuncias y de querellas contra este tiparraco que esperemos que termine en el banquillo y luego en la cárcel. Pero dejará Falconetti que estas querellas lleguen a buen puerto porque el plan de asaltar el Tribunal Supremo ya está en marcha. Ya tiene la Fiscalía, ya tiene la Abogacía del Estado y ahora llega el asalto definitivo del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Vamos a ver el siguiente vídeo y a continuación lo debatimos. Marchena organiza el aluvión de querellas a Sánchez para empezar a tomar medidas. Según un artículo en Est Diario La sala de lo penal comienza a estudiar la admisión a trámite de 16 querellas y 24 denuncias por la gestión del COVID y analiza cómo acumularlas para arrancar la investigación. El archivo de la causa sobre el 8M decretado por la juez Carmen Rodríguez Medel no va a evitarle al gobierno un complicado horizonte judicial para dar cuenta de su gestión frente al coronavirus. Y es tal la avalancha de querellas y denuncias que hacen cola en el Tribunal Supremo que los magistrados han decidido ordenar ya el aluvión como paso previo para ponerse a ello. La sala de lo penal que preside Manuel Marchena acumula a fecha de este martes un total de 16 querellas y 24 denuncias por supuestos delitos derivados de la gestión por el gobierno de la pandemia. Y está estudiando cómo organizar y acumular todo este material antes de concluir si existen indicios. Pues ahí lo tienen ustedes la avalancha de querellas que tenemos ya contra este señor. Este señor que va a hacer todo lo posible para doblar a la justicia española. Allí ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho por medio de la Fiscalía, por el Hacía del Estado, pero ahora quiere ir a más. ¿Aguantará el Tribunal Supremo? Yo no lo sé. Tengamos fe que haya algún juez decente, amigos, que haya algún juez decente, pero después de la sentencia de 1 de octubre lo tenemos complicado. Eso sí, como buenos españoles tenemos que luchar hasta el último instante. Y también les digo unas cosas, que aunque la situación esté muy complicada, siempre, siempre, en el último instante solemos solucionarlo y solemos salir adelante. Por lo tanto, todavía hay esperanza con estas querellas. Y además, amigos, hay que contar que Europa ha decidido investigar el estado de alarma de Sánchez ante su abuso de poder. Ahí tenemos la noticia. La paradoja es que mientras Pedro Sánchez aprovechará su mayoría en la mesa del Congreso para evitar el trago de una comisión en la Cámara que evalúe si el Gobierno ha cometido exceso al amparo del estado de alarma en el Parlamento Europeo, ese debate sí va a producirse ya mismo. La comisión de peticiones de la Eurocámara ha dado luz verde el pasado martes a la petición de un abogado español llamado Sergio Santamaría para investigar si el Ejecutivo de Sánchez se extramitó en los márgenes del estado de alarma y vulneró todos los derechos fundamentales tales como el derecho de la información. Además, indicó que en todas las medidas de emergencia que se han tomado en todos los países pues lógicamente han tenido que ser proporcionales y con una duración limitada. Medidas además que tienen que respetar el equilibrio de poderes, cosa que aquí, amigos, no se ha respetado. Estamos hablando que España es el país del mundo, todavía no hemos salido, vamos a salir ya el próximo día mañana precisamente, el país del mundo que más días ha estado en el estado de alarma. El país del mundo, el país del mundo que más han limitado los derechos constitucionales, el país del mundo que además con más infectados sanitarios por coronavirus, el país del mundo con más muertos en proporción a cada 100.000 habitantes por coronavirus. Si es que este hombre ha aprovechado el coronavirus, la situación, amigos, no para ayudar a salvar a la gente, a las empresas, como decía, no, lo que ha hecho es directamente utilizar esta situación para asaltar la Constitución, como decía Pablo Pablete Iglesias. Y vamos a seguir, amigos, vamos a seguir porque son muchas las cosas que tenemos que hablar. Y hay buenas noticias, hay buenas noticias, y decimos que hay buenas noticias porque el Supremo, ahí tienen la noticia, registra la primera querella contra Grande Marlaska. Atención, el señor Marlaska ya tiene la primera querella en el Supremo y además se han querellado por intentar abortar la investigación judicial del 8 de marzo. La sala de la segunda, el Tribunal Supremo, acaba de recibir la primera querella contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por destituir de manera fulminante al coroner de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Una decisión que, como quedó reflejado en la propuesta de ECC, se llevó a cabo por negarse a informarle del contenido de la investigación judicial secreta sobre el 8 de marzo que afecta al Gobierno. La denuncia atribuye al responsable del Interior, en el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, un delito de encubrimiento al haber mentido públicamente sobre el motivo de la destitución de los Cobos al afirmar que se trataba de una simple reestructuración de equipos en el seno del Instituto Armado. En este sentido, la querella sostiene que Grande Marlaska encubrió con su explicación en la sede parlamentaria al menos dos delitos cometidos por sus subordinados. El primero, el de conspiración para cometer revelación de secretos. al exigir a los altos mandos de la Guardia Civil y a la propia directora general del cuerpo, a exigir la de los Cobos que le diera el informe de la investigación judicial. Y luego, aparte también, se le atribuye al ministro del Interior que encubrió otro delito consistente en la proposición para cometer infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. De manera paralela pide que se investigue a Grande Marlaska por otro tipo penal, la omisión de deber de perseguir un delito contra la Constitución, concretamente el cometido por funcionarios públicos contra otros derechos individuales. Atención a esta noticia que es bastante buena. ¿Por qué? Porque es de perogruyo. O sea, el señor Grande Marlaska ha mentido claramente en el Congreso de Diputados cuando hay un informe que dice, directamente un informe escrito que dice que echa de los Cobos porque ha perdido la confianza, porque no les da los informes de la investigación del 8 de marzo. Es un delito brutal y este señor tenía que haber denunciado a sus subordinados por haber cometido ese delito, no encubrirlos como ha hecho y luego, para colmo, para colmo, presume en el Congreso de Diputados de que la directora general de la Guardia Civil, pues que sea un ejemplo, una mujer con muchísima formación, cuando dijo en su momento que ella fue elegida porque era una mujer de cuota. Increíble Marlaska. Vamos a ver cómo termina este procedimiento, amigos, pero yo creo que Marlaska lo tiene bastante complicado. Y complicado lo tenemos todos los españoles ante la noticia de que Iglesias accederá a secretos de CNI que según la ley le están vetados. Atención a esta noticia, amigos, porque se le van a abrir a ustedes las carnes. Estamos hablando que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se sentará como un miembro de pleno derecho más en la Comisión Delegada de Gobierno para Asuntos de Inteligencia, pero lo hará rompiendo una de las reglas básicas del funcionamiento del CNI y de los servicios de inteligencia en general. Para acceder a secretos oficiales es necesario acreditar la necesidad de conocerlos y las materias que se tratan en esa comisión no están relacionadas con sus competencias en derechos sociales. Ninguno de los asuntos y materias que se engloban bajo el manto de la vicepresidencia segunda de Iglesias requieren acceder a información reservada del CNI o de otro organismo estatal de inteligencia. Así de contundente se muestran fuentes de seguridad del Estado en referencia al concepto de necesidad de conocer, término clave para comprender el funcionamiento del sistema de intercambio de información reservada. Según explican estas voces, esa necesidad de conocer es un principio básico del funcionamiento del CNI y de cualquier otro organismo dedicado a la obtención y suministro de inteligencia. Así viene reflejado en el artículo 2.2 de la norma de seguridad NS-02, un documento del CNI que establece quién y en qué condiciones pueden acceder a documentos reservados o clasificados. En definitiva, ninguna persona podrá tener acceso a información clasificada exclusivamente por razones de su cargo o posición. Esto queda medianamente claro amigos, clarinete. ¿Qué pinta Pablo Iglesias, vicepresidente segundo de Asuntos Sociales en la comisión del CNI? Pues se lo digo yo. Aquí tenemos el caballo de Troya y el caballo de Troya no sólo para destruir España sino para destruir Occidente. El títere, el títere de Venezuela y Venezuela otro país títere ¿de quién? Del Partido Comunista Chino. Por eso está la OTAN que trina porque tenemos a un infiltrado del Partido Comunista Chino en el CNI español y ahí se revelan muchos secretos de España porque los servicios de inteligencia aliados comparten secretos. ¿Qué es lo que hará a partir de ahora la OTAN y el resto de países aliados? Pues no compartir esos secretos porque ponen en juego la seguridad de Occidente amigos y la de España ya ni existe porque con este tipo los secretos de Estado de inteligencia etcétera estarán en manos de Bildu de la guerra republicana del Partido Comunista Chino de todo el mundo de todo el mundo o sea un secreto viene un espía y cuenta algo que está pasando y el señor Iglesias dará esa información seguramente a toda la patulea que le rodea ojito cómo está la situación y luego para colmo para colmo que se empiecen a controlar los espías y a investigar a la oposición a los jueces que no quieren darle la razón al señor Sánchez etcétera 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 ojito con eso ojito que estos son más peligrosos que un mono con dos pistolas amigos y vamos a seguir porque tenemos que hablar de que el chavismo pues ya controla España evidentemente por medio de Podemos también por medio del Partido Socialista hay que hablar de los vínculos claros y abiertos que el señor Cebrián habla de Zapatero y lógicamente Maduro y el señor Sánchez pero amigos el golpe va más allá y es que también Italia al parecer según dice el ABC el movimiento 5 estrellas también está financiado por los chavistas vamos a ver el siguiente vídeo ahí tenemos amigos la exclusiva de ABC es evidente no lo contamos la primera vez que lo contamos por dónde meten el dinero por dónde meten la cocaína según los las personas que están colaborando en las investigaciones de la DEA lo meten por valija diplomática cómo le llegó el dinero a Podemos en su momento por la fundación CES cómo le ha llegado el dinero al movimiento 5 estrellas ese movimiento antisistema y evidentemente no van a reconocer a Guaidó ¿por qué? porque están pagados cómo es posible que un gobierno bananero amigos ya haya tomado el poder en España y en Italia cómo es posible qué están haciendo nuestros políticos europeos en general qué está haciendo nuestra sociedad es que qué necesita ver qué necesita que vivamos las colas del hambre las colas de los piojos para que se den cuenta la sociedad de que el comunismo nos lleva a esa situación pues no aquí no aprendemos y no aprendemos y me parece muy bien que haya demagogia que haya desinformación pero amigos es que que quieren más que pruebas que nos estemos comiendo los unos a los otros esto es increíble y vamos a hablar amigos de lo que está pasando en Estados Unidos lo que está pasando en Estados Unidos esos movimientos esos altercados violentos esas acciones violentas para derrocar a Donald Trump es casi como un golpe de estado global lo estamos viendo también en otras partes del mundo pero quieren derrocar al emperador para tomar el control ¿y quién quiere derrocarle? pues el señor Soros con la ayuda de precisamente estos bolivarianos de Maduro pero ¿quién es su aliado principal para hacer todo esto? el partido demócrata el partido demócrata que está haciendo sacando a la gente a la calle y está por activa por acción o por omisión apoyando los actos violentos el partido demócrata que está apoyando la retirada de estatuas de Cristóbal Colón de Oñate etcétera que se está convirtiendo en un partido socialista rancio y radical y la clave amigos la clave es echar a Donald Trump ¿por qué? porque Donald Trump no está con el globalismo no está con el imperio del mal no está con el nuevo orden no está con Soros pero la gente de color que supuestamente estamos hablando de que las vidas de los negros también importa ese movimiento por cierto voy a decir una cosa acabo de decir que no voy a renovar mi abono con el Real Madrid por una sencilla razón porque después de ver a Marcelo hacer el símbolo del Black Lives Matter y de alguna forma apoyar estos actos violentos yo no voy a parar ni un duro mientras ese tipo esté de jugador del Real Madrid lo digo así por activa y pasiva ¿por qué? porque esto no es estar con los negros no amigos los negros de verdad los negros honrados están en contra de este movimiento rancio y casposo y si no vean el siguiente vídeo I've worked here hard time plus I'm a part owner of this store you said Black Lives Matter why don't you choke me I'm black look what you did to my store look look what you did to my store tell them sister that's my because I got they bag these are my news right here good men good men look for Black Lives Matter we've been here all night cleaning up all night tweeting and you got black people standing right here with them black people tell me Black Lives Matter you lied you wanted to loot on the store you needed money get a job like I do stop stealing this is the neighborhood we trying to build it up and you tearing it down it's free wing there's nobody after checkout but this nigga just pulled a gun out oh not just me I don't know ahí tenemos como los negros también importan ¿no? pues se lo digan a esta señora que se lo digan a esta señora lo que está haciendo este movimiento de ultra izquierda que quiere dar un golpe de estado a nivel mundial vergonzoso ¿eh? Marcelo Marcelo sí el de Real Madrid el otro día cuando metiste un gol te pusiste de rodilla con el puño en alto ¿qué? ¿que estás a favor de los saqueos Marcelo? ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿pero que te digas que somos retrasados mentales? ¿que no sabemos lo que está haciendo ese movimiento y tú vas aquí y lo apoyas? esto es el colmo vamos a conectar por videoconferencia con César Blanco para hablar verdaderamente de lo ¿por qué está sucediendo todo esto? Buenas noches César ¿cómo estás? Buenas noches Jesús Ángel un placer estar contigo y al igual que tú tremendamente indignado con esta situación que solo se puede achacar a intereses personales o a ignorancia personal César la gente quiere saber y quiere saber porque son tantas las mentiras que se están distribuyendo por los medios de información y lo primero que quieren vamos a ir al origen y yo quiero y vamos a sacar los datos ahora en pantalla que nos digas quién es este es Floyd el negro que fue que mató un policía de Minnesota ¿quién es? explícanos quién es y qué relación tiene con el policía Fíjense en cuanto a hechos luego los podemos comentar pero estos son datos objetivos George Floyd y Derek Chab que era el policía blanco que presuntamente asignó a este hombre y que está en prisión y será juzgado habían trabajado 17 años juntos en un club de copas nocturno eran compañeros durante mucho tiempo el policía ha llevado muy poquito en el cuerpo la mujer de este policía de este policía blanco es de es de Laos es de es asiática y entró a Estados Unidos como refugiada es una extrema minoría étnica a mi modo de ver descarta la opción de de racismo cuando su mujer es de Laos Floyd tenía un buen arsenal de antecedentes penales y es una persona de dos metros y más de cien kilos es decir que si por alguna no se quería mover le hacía complicado moverlo lo cual era un personaje singular cuando menos bueno un personaje con muchos antecedentes penales y además que tenía relación con el policía por lo tanto después de lo que has explicado tenemos que descartar pues que fuera un acto una muerte por una intención de raza que quisiera matar por el que fuera negro esto está claro pero racismo en ningún caso totalmente de acuerdo contigo seguramente tuvieran redescillas anteriores de su trabajo y si su mujer era de Laos cuesta mucho pensar que sea racista el policía pero todo esto está claro que hay detrás los supuestos grupos Antifa que están hablando etcétera etcétera pero hay un líder político en Estados Unidos que es el que se quiere beneficiar de todas estas revueltas precisamente para atacar a Donald Trump y ese precisamente es Joe Biden que es el que se va a enfrentar a las elecciones a Donald Trump exactamente tras muchos trastabilleados en el mes de febrero se postuló como el aspirante a presidente de Estados Unidos estos son hechos fue vicepresidente con Barack Obama en sus dos legislaturas y en el 1994 porque él lleva en el partido demócrata toda su vida fomentó la ley de fragmentación familiar la traducción al castellano aproximada esta siempre la ha avalado el partido demócrata y básicamente es darle más potencia al estado y menos a la familia esta ley si la analizamos sobre todo hace mucho daño a la raza negra en Estados Unidos las políticas de plantación básicamente es eso hacer a la raza negra esclava de su partido político pensar que el 90% de la población negra en Estados Unidos vota a demócratas un 8% a republicanos y hay ese porcentaje en el medio bailando en una entrevista hecha posteriormente a esta situación de George Floyd un periodista negro que estaba entrevistando a Joe Biden y le dijo textualmente traducido al castellano si dudas entre apoyarme a mí o a Trump no eres negro a un periodista de raza negra o sea están asociando la raza al voto han sido los máximos avales de las políticas pro aborto y hace menos de una semana pues la mega asociación del plan Parenhuk ya se manifestó a favor de Biden y hay un dicho en Estados Unidos y aquí no nos ha llegado que dicen los negros que el lugar más peligroso para un negro en Estados Unidos es el vientre de su madre por esa potencia que le da este plan a facilitar el aborto está valorando que mujer va a estar bueno como acompañante en esta candidatura y tiene claro que va a ser una mujer negra no le da igual a quien sea pero tiene que ser negra el último dato es que aquí tampoco creo que llega mucho es el tema del movimiento Brexit como el Brexit pero con L básicamente consiste en que los negros salen un poco de ese sometimiento al que les tiene la izquierda en Estados Unidos y cuenta con el apoyo de grandes celebridades o sea que lo que estamos hablando hay que decir que los estados más racistas son generalmente gobernados por demócratas eso lo tiene que saber toda la población y además está utilizando a los negros casi como entre comillas el racismo lo están utilizando como fuerza de choque para luchar contra Donald Trump sin embargo lo que nos están hablando y lo que desmiente que la policía en Estados Unidos es racista son los datos de los crímenes que se han producido en Estados Unidos entre negros y blancos viceversa y entre ellos cuéntanos un poco cuáles son las cifras de los asesinatos que ha habido de negros a blancos de blancos a negros y que lógicamente desmienten que hay un racismo contra los negros en Estados Unidos exacto lo primero que hay que explicar en una frase muy sencilla es que la mayoría de los crímenes en Estados Unidos no son interraciales son de negro a negro de blanco a blanco de hispano a hispano pero en los interraciales aquí vemos la estadística de negro a blanco victimario es la persona que comete el crimen más de medio millón 547.000 de blanco a negro o sea la inversa aproximadamente un 8% 59.000 no llega a 60.000 de negro a hispano más de 111.000 de hispano a negro solo 43.000 por hacer un poquito una esencia la población negra en Estados Unidos supera el 12% el 12,1% los victimarios los homicidas en el 52 y pico por ciento de los casos son negros estamos diciendo aquí tú y yo que todos los negros son asesinos no no somos ningunos cavernícolas pero que la realidad es que más de la mitad de los crímenes en Estados Unidos son cometidos por negros habrá que ir a origen para ver por qué pasa eso pero calificar de racismo de los blancos a los negros estadísticamente es insultante pues César yo creo que has aclarado muchísimas cosas para nuestro público sobre todo que este movimiento que las vidas de los negros importan no tiene nada que ver y no apoya a los negros para nada amigos no apoya a los negros sino más bien apoya a esos movimientos globalistas representado por el señor Soros el señor Biden y como no ahí están metidos como siempre los comunistas no nos olvidemos de ellos un fuerte abrazo y muchas gracias por estar en el Mundo Arrojo otro para ti un fuerte abrazo amigo y amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque va a venir don Roberto Centeno que vuelve vuelve al plató del Mundo Arrojo después de esta cuarentena de este confinamiento ya le tenemos aquí y acompañado también de nuestro biólogo de cabecera del don Fernando López Mirones y sobre todo va a estar Carlos Cuesta para que nos hable de ese plan de Franco y del Partido Socialista para imputar a la presidenta de Madrid y que ciudadanos amigos pues cambie de bando y puedan dar esa moción de censura y dar el golpe definitivo a Ayuso y a su equipo nos vamos a publicidad pero volvemos muy pronto no se vayan España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón medicosanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a la gente! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Grita de Estefanía No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? Con la incompetencia de Pedro Sánchez amigos si juntamos las dos cosas nos destruye el país en dos meses Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Estefanía! 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 Gracias por ver el video.